Bueno, hubo una reunión esta tarde en la Intendencia, pero resulta que dirigentes del Transantiago advirtieron que si no están las condiciones de seguridad van a paralizar el día del banderazo, por lo menos sí o sí este fin de semana. A ver, queremos conversar sobre esta situación y para ello nos encontramos acá con Miguel Matus, presidente de la FENAMET, que reúne cerca de 6.000 trabajadores. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos después de una reunión en la Intendencia donde la verdad no conseguimos nada, para sorpresa de nosotros, quien nos estaba invitando a la reunión, el Intendente no se encontraba, no había llegado la gente de transporte y la verdad que nos tuvimos que retirar sin ninguna solución, tampoco escuchamos ninguna propuesta porque no nos dieron propuesta. Así que la movilización sigue tal cual como la teníamos contemplada para el día viernes, sábado y domingo. Pero antes de entrar de lleno al fin de semana, ¿qué buscaba esta reunión? Porque usted dice que no se presentó nada, no se reunieron, no estaba el Intendente, entonces ¿se juntaron a qué? La verdad yo lo encuentro muy poco serio. A mí me llamaron a las 5 de la tarde para invitarme a una reunión que comenzaba a las 6, a una reunión donde nosotros ingresamos y había como 70 personas. No estaba el Intendente. ¿De los 70? ¿Quiénes eran los 70? No lo sé, había dirigentes sindicales que no participan de la movilización, estaban citadas las empresas y la verdad no reconozco quién eran el resto de las personas que estaban invitadas, pero había mucha gente como para hacer una propuesta seria. No estaba el Intendente, creo que había alguien que lo estaba subrogando, que no sé qué cargo habrá ocupado y del Ministerio de Transporte no se encontraba nadie. O sea, tuvimos que aguantar dos preguntas y pedir que nos íbamos a retirar porque considerábamos que era poco serio tratar de resolver una movilización que estaba anunciada, que va a afectar a todo Santiago. De esa manera yo creo que era una falta de respeto. ¿Va a afectar a todo Santiago? Va a afectar a todo Santiago. Esta es una movilización donde estamos los cuatro principales troncales. Esto no es una movilización menor. ¿Pero esto parte cuándo? Esto parte el día viernes, en la mañana. Parte el día viernes en la mañana con algunas suspensiones de servicio, ya que la Universidad de Chile hace su banderazo, arengazo, yo no sé la verdad, o cuál es el nombre técnico ahí, pero lo hace en el día viernes. ¿Pero qué es lo que buscan ustedes detrás de todo esto? Porque yo creo que viene cualquier persona, un extranjero acá a Chile, y le dice que porque hay un banderazo se paraliza el transporte público en Santiago. Es casi incomprensible. Entonces me imagino que acá las razones tienen que ser mucho más potentes que solamente un par de personajes moviendo las banderas. ¿Por qué le digo esto? Porque el intendente salió diciendo hoy día que todo Santiago no tendría por qué haberse afectado por un par de delincuentes. Esa fue como más o menos la frase que utilizó. Pero yo tengo entendido que ustedes tienen varias razones. Claro, la razón no es un simple banderazo. Por eso le pregunto. Estos son actos delictivos. Son 10.000 personas que acuden al estadio, se transportan en Transantiago, de partida no lo pagan, vandalizan los buses, atacan a los conductores, no agreden a los conductores. Esto no es de hoy día, esto ya es de años. Entonces hoy día está como en este paisaje, está instaurado que tiene que haber un banderazo. ¿Por qué? Si el intendente es el que tiene que regir la seguridad de la ciudad, él no debería autorizarlo, porque se producen hechos vandálicos. El dueño del espectáculo, que es el que abre las puertas del estadio, que son los clubes deportivos, permiten que ingresen los hinchas drogados con alcohol, no hay ningún control. Entonces después, ¿quién se hace cargo de la agresión a los conductores, de los secuestros y de los daños? Nadie. Entonces eso yo lo que digo, la intendencia es la que tiene que velar por la seguridad. La intendencia no debiera permitir este tipo de eventos que deportivos no tienen nada. Esto no tiene nada que ver con el deporte. Esto no es deporte. Esto es netamente delincuencia. Cuando el intendente dice que van a tratar de minimizar, esa palabra a mí yo no la comprendo. Van a tratar de minimizar la agresión a los conductores. O sea, no debieran haber agresión a los conductores. Pero ¿cómo ustedes, que viven el día a día, que están los choferes, o sea, los operadores del Transantiago, trabajando a cada minuto, cada vez que hay un partido de alta convocatoria, ¿cómo creen ustedes que se puede solucionar cuando uno puede apreciar buses en la periferia, que se empiezan a subir estos hinchas, que empiezan a gritar al interior de los buses, a golpear las ventanas, a romper, que no dejan que otras personas ingresen al bus? ¿Qué hay un carabinero arriba de acá? ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque usted dice, es delincuencia. ¿Cómo uno frena la delincuencia en esto? ¿Por dónde ver la salida usted acá? Mira, el Lumpen encontró un camino y una pista abierta. Esa es la realidad. Esto no existía antiguamente. No, no existían los banderazos. Yo fui hincha de un equipo muy popular y lo he seguido por varias partes de Chile, pero esto no existía. El tema de los banderazos. Este fue un invento de ahora último, y resulta que el Lumpen tiene las puertas abiertas. Efectivamente, no podemos tener un carabinero aquí arriba de cada bus. No, eso es imposible que lo tengamos. Pero sí, todos los que se han detenido en los daños y haciendo daño al Transantiago, agrediendo conductores, el club debería reservarse el derecho a admisión y no dejarlo ingresar más al estadio. ¿Por qué tenemos que esperar que los condenen los tribunales para que estas personas no ingresen al estadio? Si el dueño del espectáculo quiere que vuelva la familia, el dueño del espectáculo, todas estas personas que son detenidas en los desmámenes, debiera prohibirle el ingreso al estadio. Perdón, es que no solamente banderazos, porque esto también se ve para los días de los partidos. Ya hemos visto muchos partidos de fin de semana donde esta situación se replica exactamente igual. Si no, tiene que ser un clásico. Lo que nosotros le decimos a la Intendencia es que este no es problema de un clásico. El clásico es el ícono del problema. Nosotros tenemos problemas todos los partidos que juega la Universidad de Chile en el Estadio Nacional y todos los partidos que juega Colo Colo en el Monumental, sean clásicos, sean con San Luis de Quillota o sean partidos de la Copa Libertadores. Entonces, esto no es un problema. Este es un problema que tiene que controlarse. Y tú, al hincha o al mal hincha, ese delincuente, ¿cómo lo perjudicas tú? No dejándolo ingresar más al estadio. Esa es la manera de corregir el problema. Entonces, que ellos tengan la conciencia de que si son detenidos en estos hechos vandálicos, van a quedar en una nómina en la cual no van a poder entrar más al estadio. Pero que eso que usted está planteando es algo que incluso lo han planteado muchísimos y que suena extraño que una decisión de ese tipo no sea tan fácil de aplicar. Cuando ustedes se sientan en mesas con autoridades, con intendentes, carabineros, que son las máximas autoridades para mantener el orden y seguridad en este país, ¿ese tipo de cosas se discuten? ¿Ese tipo de cosas tienen alguna solución? ¿Se puede sacar adelante o simplemente el tipo de cosas que se discuten van en una línea que difícilmente lo que usted señala se puede hacer realidad? Mira, yo la experiencia que tengo con la Intendencia y con las reuniones es que hay que pagar el incendio del momento. Y se trabaja para el momento. Se trabaja ahora para este clásico. No se trabaja para una solución de largo plazo. Si trabajáramos para soluciones de largo plazo, nosotros hicimos propuestas hace un año y medio a la Intendencia. Ellos hoy día no tienen cara para decirnos que nunca nos hemos acercado. En la propuesta, que fue la antigua paralización que hicimos nosotros mismos, ya pedimos cámaras para los buses. Nos sentamos con el Ministerio de Transporte y con la Intendencia. Las fiscalías solicitaron que los buses con cámaras podíamos ocupar medios de prueba. Carabineros hizo el mismo aporte y la PDI. Sí, pero resulta que hasta el día de hoy no hay ni siquiera un proyecto para que los buses tengan cámaras. Cabinas segregadas no las tiene en todo el sistema. Hay empresas completas que no tienen las cabinas segregadas. Y las cabinas segregadas que tenemos son hechas a la medida de Chile. O sea, no hay un proyecto serio de gente experta en seguridad que digan este es el tipo de cabina para este bus que proteja al conductor. No, se hicieron unos fierritos por aquí y por allá, se coloca algo y eso es lo que protege al conductor. Hoy día nos termina dañando. Entonces, cuando nosotros hemos pasado por múltiples reuniones donde hemos solicitado no más público de visita en los clásicos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos genera un conflicto doble. El llevar dos barras conflictivas, trasladarlas. Las poblaciones se enfrentan a las poblaciones y el problema no parte en el estadio. Nosotros vivimos el problema de las poblaciones. El inicio de los recorridos de Transantiago es en la periferia. Y nosotros tenemos que sacar a esta gente desde la misma periferia e irla trasladando donde van haciendo transbordo o donde secuestran los buses. Entonces, cuando nosotros hemos hecho propuestas y hasta el día de hoy uno ve que no existe nada, es que no hay interés, no existe voluntad. Aquí siempre hemos dicho nosotros, no solo está dañado el sistema Transantiago, está dañado el usuario, está dañado el pequeño comerciante que está al paso, que no tiene culpa de estos hechos, porque estos tipos se vienen delinquiendo desde la población hasta el estadio. Carabinero lo sabe, la Intendencia lo sabe, porque hay datos sobre eso. Pero resulta que esto se ha ido dejando crecer. Entonces yo creo que si queremos, como es el Logan que escucho siempre, que la familia vuelva al estadio, no, la familia vuelva al estadio con sanciones a estos delincuentes. Saquemos los delincuentes del estadio y hagamos que la familia vuelva al estadio. Teniendo esto ya como contexto, que es algo que ya se viene reiterando hace años, lo venimos escuchando a ustedes, y no solamente a ustedes, muchas organizaciones planteando este tema. Ya, está tomada la decisión, este fin de semana hay un paro, ¿cómo va a ser? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo parte? ¿Hay posibilidades de echar pie atrás? ¿Qué hago un día para el día viernes? No, mira, posibilidades de echar pie atrás a lo mejor, bueno, nunca la ha existido, por parte de nosotros no tenemos esa voluntad y no la tenemos, porque lamentablemente tiene que haber un proyecto serio para que nosotros tengamos voluntad de echar pie atrás. Y eso nosotros no lo vemos, no lo vemos hoy día, no lo vemos desde hace mucho tiempo. Falta de organización, no pueden nunca más juntar dos eventos masivos, no pueden juntar dos eventos masivos. Nosotros hoy día tenemos que hacernos cargo de Lula Paluza y del Clásico. Lamentablemente, ¿quién pierde? La gente honesta. ¿Y por qué? Por culpa de los vándalos. Entonces, nosotros hoy día estamos en una postura, la postura es firme, son dos horas antes del inicio del partido, dos horas después del inicio del partido, suspensión de servicio el día viernes, suspensión de servicio el día sábado, que son para el banderazo y el arengazo que hace Colo-Colo, o sea, el viernes lo hace la U y el sábado lo hace... ¿Solo en el horario del banderazo? Sí, sí. El día domingo la paralización es total, dos horas antes y dos horas después. Los días previos son en los horarios de los banderazos. Usted que estaba en sus casas, quizás vio abajo hace poco rato atrás, y por eso se lo acabo de consultar. Ahí está, que una de las medidas de la contingencia incluye a voluntarios de la Cruz Roja en buses de Transantea. ¿Ustedes sabían de eso? Nosotros no nos han informado nada. Yo creo que si van a subir funcionarios de la Cruz Roja, deberían subirlos con un casco y que se protejan ellos también, porque, perdóname, si arriba del Transantiago tenemos delincuentes que vienen ebrios y drogados, nos agreden a nosotros, agreden a carabineros. ¿Qué va a hacer un funcionario de la Cruz Roja arriba de un bus del Transantiago un día clásico? Yo todavía no me lo explico. Si tú le encuentras alguna lógica, el tema del carabinero por arriba del bus nosotros no lo exigimos. Lo que nosotros exigimos es que empecemos con medidas concretas. Si hay voluntad, la primera medida no se juega más clásico que un público visita. Eso nosotros lo venimos haciendo hace mucho rato. Esa es una primera medida. Segundo, eliminar los banderazos y los arengazos, o que los responsables de ese evento se hagan cargo de todos los daños físicos a los conductores y materiales que contemplan esto. Hay otras también, hay otras corrientes dentro del análisis de todo esto que señalan que por qué vamos a dejar de llevar a ambos públicos a un clásico cuando históricamente el clásico ha sido algo que ha sido un evento, un evento importante y masivo en el fútbol chileno. ¿No será castigar aún más el fútbol y no castigar a los que realmente debiesen castigarse todo esto que son los delincuentes? ¿Para qué andan con cosas? Si estamos de acuerdo todos. Son delincuentes, no son hinchas. Yo te encuentro toda la razón. Si aquí nosotros no debiéramos estar castigando a hinchas de un público o de otro público, pero yo creo que así como siempre escucho que hay que tomar las recomendaciones internacionales, hay que ver los ejemplos de otros países, hay que ver los ejemplos de otros países. Hay que ver la situación extrema que han llegado a otros países y ver cómo resolvieron esto. Pero resulta que la manera que se resuelva acá en Chile no es la idónea. Yo el otro día escuché al intendente decir que él ocupaba la zanahoria y el garrote. Esto fue en un medio radial en el cual él premiaba cuando había buen comportamiento y premió a los hinchas con el bombo y premió a los hinchas de Colo-Colo con autorizar a que hubieran fuego artificial. Y esa era la zanahoria. Entonces yo digo, si tú, yo lo escucho y la verdad me sorprende. Yo no lo entiendo. ¿El intendente piensa que el espectáculo es el que está dentro del estadio? Perdón, yo creo que la intendencia tiene que preocuparse de la seguridad de la ciudad de Santiago. No de lo que sucede dentro de un espectáculo deportivo privado para premiar a una barra con algo. No, yo creo que el intendente tiene que preocuparse de los vecinos. Que los vecinos del Monumental y los vecinos de Ñuñoa digan que hay partidos, sea con quien sea, se encierran en sus casas. Tiene que preocuparse de la agresión a los conductores. Tiene que preocuparse de lo que sucede arriba de los buses con ese usuario que no tiene nada que ver con el estadio y que se ve perjudicado. Entonces yo creo que, ves que escucho al intendente, me sorprende mucho. Y no solo este, todos los intendentes van y visitan el estadio y ven como si el estadio fuera la gran preocupación. Es un evento privado, deportivo, el cual se tiene que hacer cargo. Tiene ingresos. Millonarios tienen que tener seguros contratados para hacerse cargo de todo lo que hagan los asistentes a este espectáculo. Si Colo Colo cita a un espectáculo, Colo Colo tiene que hacerse cargo de todo el trayecto que cometen esos hinchas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacernos cargo del ciudadano común y corriente? Hoy esto le ha pasado, lo trae un caballero, me contaba, a mí me quebraron los vidrios del auto. Efectivamente, ¿por qué tengo que sacar 120 mil pesos de mi bolsillo para reparar mis vidrios porque pasaron los hinchas de un club? Entonces yo creo que esto el país completo tiene que entender y los diputados y senadores. Aquí tenemos que tener normativas súper claras. Volvamos a la familia al estadio, ok, pero tengamos medidas de seguridad concretas. El último partido Colo Colo fue un desastre. Fue un desastre. El Transantiago sufrió, lo hacen a una hora que es tarde. El intendente decía, no, es que no puedo interferir con la programación de la Conmebol. A mí otra vez me llama la atención. O sea, la FIFA nos programa los partidos y aquí Chile no puede decir nada. No, pero ¿de dónde estamos hablando? El intendente tiene que decir, ¿sabe qué? Sí, sí, se juega un cuarto para las 10. No, no se juega un cuarto para las 10. Pero asumió de que no pueden cambiar los horarios internacionales. Eso a mí me sorprende. A nosotros nos rige el fútbol internacional. Entonces nosotros como conductores, 40.000 personas sacándolas a las 12 de la noche con servicios especiales, porque nos piden servicios especiales al estadio, que hay que ir a sacar a esta gente. Yo entiendo que hay que movilizarla. Pero si quieren ese tipo de compromiso, saquemos a los delincuentes del estadio y nosotros sacamos a las familias del estadio. Y eso es lo que tenemos que hacer, transportar familias. Bueno, Miguel Matos, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted. Y el domingo veremos la movilización y haremos un balance de esto. Bueno, muchas gracias. Esto es como el mundo al revés. Es como la noticia en el norte, que un conductor ahí de un bus tuvo que indemnizar al delincuente porque lo quiso asaltar, le pegó y tuvo que él indemnizar al delincuente. Bueno, estamos en un país en vías de desarrollo. Pues en eso estamos. No somos desarrollados todavía. Gracias.